cuando te miro tv presenta historias de éxito no se pierdan este miércoles a las 10 15 de la noche la entrevista exclusiva con patricia sánchez saife artista mexicana con una enorme trayectoria tanto en méxico como en el mundo un ejemplo singular para las historias de éxito no sólo para nuestro país sino para cualquier persona en el orbe que desee perseguir sus sueños hasta alcanzarlos la vida de un artista no es fácil pero como nos enseña patricia la perseverancia nos lleva muy lejos en cualquier ámbito en el que deseemos brillar y no hay pretextos posibles para alcanzar el éxito si se le pone el empeño a los sueños toda vez que las intenciones sin acción vivirán por siempre en el panteón de los deseos que nunca se han alcanzado sintonicen cuando te miro tv este miércoles a las 10 de la noche para escuchar buena poesía y música excepcional mientras esperamos la entrevista con esta singular artista que ha ocupado con su obra las otrora aburridas paredes de un sinnúmero de galerías y colecciones privadas en este hogar llamado tierra no hay forma en la que quiera no hay manera de regresar el camino del retorno se ha borrado se ha perdido en el pasado de mi andar nada más queda ir para adelante con mis sueños como gafas para ver bien el camino y no tropezar y en mis maletas llevo a la esperanza de un día ver florecer en el jardín de los anhelos las semillas del esfuerzo singular de la travesía que un día cualquiera me dispuse a navegar brillaré como una estrella y más porque a eso he venido y no a llorar o lamentarme por no haber realizado algo o todo aquello que llevaba en la maleta y no habrían que alegrindades la mía que termina Gracias por ver el video.